¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapa Chando con la inestimable compañía de Laurel. ¡Holi! Él es el Fangor, el co-dueño del canal y estamos jugando al Tunic. ¡Tunic! Y vamos a continuar. Y hemos llegado a la biblioteca. Pero el de 20... Ah, ya se ha ido. Estamos en el sitio este nuevo que es Atolón en Ruinas... Ah no, anexo a la biblioteca. Sí, tenemos el mapa del Atolón en Ruinas. Si lo puedes mirar... ¡Uh, lo has abierto a la primera! ¡Bien por ti, bien por ti! Salvo la parte de que he gastado una carga de la daga. Lo has abierto a la primera, ¡bien por ti! ¡Bien por ti! O sea, mira, hay una puertita secreta indicada en el mapa y hay una novia a la derecha. Sí, que esa puerta en concreta es en plan... Está arriba, está abajo, está detrás... Está como flotando en el aire. Es un misterio insondable. Es un misterio... Perder un día de vida... O ganarlo... Te será viajando el tiempo para atrás esto... ¿Vas a ir a ver a la novia? Voy a ver... ¡Ah! Pues era... Era para acá... ¡Hola, novia inquietante! ¡Hola! Creo que esta igual era la segunda tienda a la que deberíamos haber ido y ya hemos desbloqueado a la tercera tienda y por eso es que no hay nada nuevo. Mmm... No tenía... 2,85. Quiero esa poción. ¿Cuánto tienes de ataque-defensa, etcétera, etcétera? Ah... 3,3,2,3,2. Vale. Es que me he dado cuenta mirando los anteriores capítulos que recomendaba el manual que tuvieras 3 y 3 para el primer boss. No el... No el boss que nos dio tremenda golpiza. No. El... El primer boss... El del boss que del este. Sí. O sea que sospecho que para el que nos dio tremenda golpiza pues ya estaban esperando bastante más. Ahí detrás de esa escalera hay una puertita según el mapa. ¿Detrás de esta escalera? Sí. Yep. Uy, ahí has bajado la escalera. Ah, sí. Y ahí estás... Pero te estás haciendo el camino de Santiago. Sí. Un obelisco de esos. Igual no era una puerta. Igual era simplemente un... Simplemente. Un... Un caminico. Bueno. Ah, se agorró. Ah. Este. Uy. Estos son los que están en el dominio de la rana. Me ha visto. Hombre, pues por virtud ya te has puesto delante. Es que como el pájaro ese... Hostia, la lengua. Tienen un gancho. Igual esta es la zona donde se consigue el gancho. Ah. ¿Por qué? ¿Dónde tienen un gancho? En la lengua. Ah. Wow. Es de en plan... He oído algo. Y en las patitas. ¿Esto sirve para subir? No. Ah. Ah. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sirve para subir. Sí, sí. Vaya que tengo un escudo. Igual no estoy pulsando el bot... Sí. Estoy pulsando el botón de... Ah. Espera. Igual sus armas son de estas que hacen gancho y el escudo no sirve. No tengo ni idea. Pero ahora estás aquí arriba y no puedes bajar abajo. A ver. Voy a no probarlo. Porque si bajo luego no puedo subir si no me enganchan. Qué fuerte. Entonces tendrás que sacarle la lengua a uno de estos señores. Espero que no. Muy turbio. Un poquito. ¿Por qué? Tienes esa peli de tu señor. Ahora ves más o menos lo que ya habías visto. Sí, es bastante parecido a lo otro. Oye, esa estatua de la novia alta es distinta. Tiene los ojos, los brazos cruzados. Es que fíjate que está la novia alta en el centro y hay cuatro novias altas rezándole. Es un poquito ególatra por parte de la novia alta, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Me pregunto para juzgar a la novia alta. Uh. Atajito. Fantástico. Mira por mí así. Vale, tú. Tú no reaccionas. Es que parece como una especie de botón gigante que tienes que darle para activar el router. Sí. Es tarde o temprano. Bueno, esto es aquí. Sí. Uno. Un router. Claro, hay que reiniciar los cuatro routers. Claro, claro, claro. Uy, ahí abajo hay uno de estos de capa verde súper chungos. Wow. Esta acaba aquí. ¿Y qué pretenden que hagas? ¿Que te subas por la cuerdita y bajes otra vez toda la vuelta? Sí, supongo. Pues la cuerdita está para allá. Mira, mirando a ver, probar a ver si podemos caernos, ¿no? Mmm, tiene sentido. Es que por aquí parecería, pero no. Todavía no sabemos por qué nos caíamos del otro sitio. Del murito. Sí. Porque la zona estaba intentando decirnos marcharse. Marcharse, que aquí no estáis bien. Sí. Sí. Uy. Bueno, voy a asegurar que he gastado otras pociones. Bien, bien, bien. ¿Ahora volverán a estar? Sí, pero estarán arriba. Y si consigo que no me lengüen... Sería un puntazo, no te lengüaran. Ahí. ¿Tiene algo ahí? Sí, hay como una islita pequeña, pero desde arriba no se veía que tuviera nada. Igual tiene un cofre escondido, pero... Ahí va. Ah, que te intenta pillar por la espalda. Qué listo. ¿Qué va a pasar por aquí abajo? Va, a ver. Uy, cuidado que ahí está el chungo. Coge el chungo. Joder, ¿qué es eso de ahí abajo? ¿Qué es eso de ahí abajo? Ah. Buena pregunta. Mmm... Nada, no es nada. Señor, salga de ahí. Es una bomba incendiaria, porque ya has probado con hielo. Tiene sentido. La última asunción no, porque como va haciendo fuego... Claro, tiene sentido. No, pues nada, pues muy bien. ¡Ay, mira, hay un señor bailando arriba! ¡A la JJ! ¡Que vienen los maños! ¡Bailando escape! ¡Sca! Adiós. Muy bien, señor. Ha sido una vida dura, pero usted la ha completado. ¡Ah, mierda! ¡Fuego! ¡Pero vamos a ver! Oye, ¿y en el hueco en medio no hay una puerta que te permite entrar por allá? Porque lo parece. A ver... Vamos a ver esto... ¡Una! ¡Copa! ¡Barra libre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Barra libre! Un día encontraremos para qué sirven estas cosas. Ese día fliparemos. Sí, serán súper útiles y las podríamos haber usado. Sí, sí. Eh... Pues tenías tu razón, no... ¿Dónde ha ido? No me gusta que haya ido porque significa que he encontrado un camino para venir a por mí. ¿Por aquí igual? Me inquieta que hay canalizaciones de luz rosa y acabamos de ver un bicho de luz rosa. ¡Ah! Que igual se ha escapado de la canalización. Igual lo que están canalizando las canalizaciones de luz rosa es luz rosa, son bichos. Canalizaciones de bichos me parece una cosa un poco jarta. Sí. Pero civilizaciones más raras hemos visto en videojuegos. Eso es verdad. Very true. Pececitos. Peces. Cuéntame dónde estamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos yendo para aquí abajo. Hacia el número 3. El pájaro o el hongo. Sí, porque hemos elegido ignorar completamente el centro. ¡Ah! ¡Ah! Claro, hadas. Ah, y el pájaro que se supone que es tu amigo y que le encanta comer babusanos. Me pregunto si eso significará que tienes que encontrar un babusano y llevárselo. ¿O simplemente pues que si un babusano se lo come? Ni idea. Un pájaro mío al que le encanta comer los babusanos estaban como en las cuevas. No me has visto. Tiene los ojos que le brillan de luz rosa. Mmm. Yo ya sospecho de la luz rosa. El rosa es un color sospechoso en esta ambientación. Gancho, gancho. Igual se pueden conectar ganchos o algo por el estilo. Pues tendría sentido que fueras ahí en plan celda. En celda cuando conseguías el gancho lo solucionabas todo con ganchos. Sí. Todo, todo el rato. Sin parar. El camino de Santiago en la oscuridad. Exacto. Y asomas por aquí. Hay cangrejitos. Cangrejitos. Ah, eso es un babusano. Es un babusano chiquitito. Se lo estaban comiendo. Cuidado. Ah. Ay, es una larva de babusano. Cristo Rey, qué asco. Igual sí que puedo hacer que me siga. No, no. O sea. No, el asco es muy fuerte en mí. No. Venga, niño. Ha mirado un pájaro de esos que huyen. Un pájaro de... Bien. No puedo, no puedo. Haciendo... Haciendo... Hiu, hiu. Hiu, hiu. 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 Bueno. Yo no sé por qué los adultos no me dan este asco, pero no me lo dan, eh. Creo que es por el... No sé. ¿Por cómo se mueve? Pues es posible. Por el blablablabla. Quizá. No lo sé. Sí, porque los grandes lo que hacían eran girar y venir a por ti. A ver. Bueno, pues aquí hemos traído un babusano. ¿No? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te da igual? ¿Te la suda? ¿Para qué te hemos traído esto? Sí, ¿no? Pájaro. Que no, que no. Que no quiere, no quiere. Habla con el babusano, a ver. Yo que sé. Bueno, habla. Te va a dar una hostia, ¿no? Pero... ¿No? Pues no. Ha intentado pegarme, eh. Entiendo. Igual hay que subirlo hasta arriba. Ah, pues igual. Vamos para allá. No sé hasta qué punto me sigue. Vamos a sacrificar a un... ¡Wow! Sí. Igual son estos. Igual no tenemos que tirar al bebé... Es verdad que explotaban. Es verdad que explotaban morir. Igual no tenemos que tirar al bebé babusano. Igual lo estamos haciendo por maldad. Igual tenemos que tirar a un no bebé babusano. Es posible. Pero por ahora voy a probar a subir. Y se lo vamos a dar de comer porque me da mucho asco, pero también me da un poco de pena. Pero el ciclo de la vida. Es un ciclo sin fin. ¿Es por ahí? Sí, es por ahí. Coño. Vamos a ver. Amigo. Súper amigo. Pues nada, pues... No sé. No entiendo. Vamos a tener que quedarnos con el pulpito que me da asco y matar al pájaro que es guay. Es por eso. Es eso. Es el juego. ¿Qué es lo que intentas decirnos? ¿Por qué me llamas amigo si no es amigo? Creo que voy a matar al pulpito. No. ¿No ha sido yo? ¡Au! Pero fijo. Ah, mira, hay más pulpitos. O sea, no era único. ¿Eso que nos llamamos? Pues no era amigo. Nadie era amigo. Nadie. Es todo mentira. Nadie. Los amigos son mentira. El zorrito no tiene amigos. ¿Dónde estáis? Si no queréis que queramos hacernos amigos, uno, no le llaméis amigos, dos, no hagáis que sean cookies. Que no estoy seguro de haberlo matado yo eso. Bueno, a ver, cerca. Que yo no vuelo. ¿Dónde vas? Bueno, pues te va a tirar un chuzo desde la estación espacial orbital. ¡Orbital! ¡Au! Vete, vete. Esto es trampa. Escóndete detrás del chuzo, yo que sé. Madre mía, esto. Hay más gente aquí que en las ramblas. Habrá muerto el pollito azul. Pero... Pero... Pero qué masacre, pero por qué estamos haciendo este abuso. Pero bicho los cojones, baja. Pero por qué. Pero vete a otro sitio. Igual es que aquí en este sitio. Vete a ver, vete. Vete a ver, vete. Pero en otras... Es que quiero mirar esto. A ver... Ahora. ¡Ah! ¡Cabrón! Déjame ver esto. Au. Tiene que pasar. Marcha. Marcha de aquí. Este no es tu lugar. Este no es un lugar de honor. Es que no miras el mapa. Pues ya lo miras otra tarde. No este. ¿Ves? Aquí abajo... Ahora. Hala, ya valió. ¡Pesado! Pero no subes y miras ahora que ya no está. Sí, bueno. Este es el 3. Sí. Desde todos hay como un telescopio para mirar al centro... Un poco así. Sí, creo que todos miran al centro. Tiene otro pajarito. Más pájaros amigos. ¡Hostia! Ese pájaro amigo se está comiendo un... Bueno. Ah, uno de los adultos. Bueno. Igual el pájaro amigo es como el nombre científico. ¿Y estos puntos? Eso era hierba antes. Ah. Antes de que tú pasaras por ahí era hierba. De hecho, los babusanos adultos se esconden como con un color parecido a hierba. Ah. Entre los hierbajos. ¿Y lo de la criatura esa? No tengo ni idea. Pero además es que se ha ido como... Hacia... No sabemos qué hay ahí. Oh, hay una flecha. Sí. No sabemos qué hay ahí. No. Tampoco había un gancho, ¿no? No, 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 no. Aquí es donde está la flecha. Mira, a ver. Sí, sí. Es donde está la flecha. Pues sabemos que hay algo para allá, pero no sabemos qué, ni cómo, ni cuándo. Bueno, en algún momento aprenderemos a saltar. A nadar. Hemos dicho que igual aprendíamos a nadar. También. No creo, pero igual. Yo qué sé. Podemos usar la colita de boya. A ver. Había una pared invisible ahí. Entiendo. ¡Meow! 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 Dale, qué riquiño cómo va. ¡Meow! Pues un cagrejito y otro cagrejito. ¡Hala, venga! ¡Hala, hala, hala! ¡A mariscar a vuestra casa! ¿Casa? ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Cofre! Cofre, que no hemos tenido que hacer aquí... 19.000 malabares con la cara para encontrarlo. Eso... Eso está bien. Por el momento del mapa, cuando te has... Ahí da la vuelta... Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Esto... Ah, es lo de arriba. La canalización de luz rosa que quizá sea una canalización de bichos rosas. No lo sabemos. Es... Perfectamente posible. A la forma de que no hay nada... Ahí están los pájaros a los suyos. Comiéndose a un babusano que tiene luz rosa dentro. Sí. O sea, que sí que... Uy. ¿Qué es eso? Pues... Parece un mímico. Era un barril explosivo. Era un barril explosivo. Pensaba que era un mímico de barril. Bueno, de barril. De... Jarrón. Era un jarrón vengándose. Mentira... Jajaja. Jajajaja. Escúchame... ¿Quién puso amigo en el manual? Jajajaja... Jajajaja. Jajajaja... Jajaja. 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 wallman. Jajaja. Jajaja. ¿Otra vez? ¿Otro placa? Que se aleja. Al menos esto no explota. Ah, lo tengo a la puerta. ¿Eso es un cerrojo? Sí. Ah, no, no es un cerrojo, es un engaraje. Pong. Y se ha abierto la puerta. ¿Puerta? Que lleva al centro. Sí. Y también ahí no se puede hacer nada con esto. No. Oye, ¿y esto por qué no se explota en la cara? Pues... Una piedra muy bien colocada. Mira, lo mataron antes de que explotar. Eso se puede. No lo sé. Igual si le pillan. Mira, un cagrejón. Un cagrejón y esto... ¡Wow! ¿Qué pasa? Ah, que está roto. Sí. ¿Has visto lo que ha pasado con la pantalla? No, ¿qué ha pasado? A ver. ¡Uh! La vida no ha dejado. ¿Te has fijado? Sí, un poquito. Y te sube la... Sí. ¿Me sube algo? No, pensaba que te subía la magia, pero no, ya estabas a tope. Ah. ¡Ah! ¡Veneno! O sea que la luz rosa... Veneno. Es tan radiactiva como parece. Creo que si pasas la puerta y vas a la derecha puedes llegar ahí. Por abajo no. Por ahí, bordeando la galles. No. ¿No? Pues no, no, no. Ah, pues igual desde el otro lado. No, 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 no. Sí. Ah. No, el otro lado es todo agua. ¿Estraño me toque? Sí. Ah, coño. No era dar la vuelta, era pasar por el medio. Entiendo. Tic. Tic. Es decir. ¡Uh! Novia alta. Novia alta. Sí. No sé. Que cura o algo. No sé. 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 Aquí deberíamos poder llegar. Llevas una cartita equipada, ¿no? Sí. Que es un corazón. Sí. Bien. Quita un momento esta UI, vuelve a la pantalla principal. Tienes dos barras y un poquito. Vale. Vuelvete a poner el inventario, vuelve a ver la cartita. Y en vez del corazón pon otra cosa. Otra cosa. Pon la barra libre, yo que sé. Sí, 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 sí. Estaba pensando que otro no era. Vale. Y si ahora... Yo es que creo que eso hay que activarlo con las monedas. Pues es lo que pone el manual. Pues pon a la novia alta y así nos acordamos de ella, la llevamos a nuestro corazón. Venga, ya está. Llevamos una foto de nuestra novia en la cartera. Sí, me... Teniendo solo tres monedas, gastarlas para probar simplemente, pues me da un poco de... De no. No quiero. Uh. Uh, hay que ir a una de estas torretas de tres ojos. Un poquito más adelante. ¿Ves? Ah, sí. A ver si ahora voy a correr hacia la hoguera. Que parece como que se desmayó ahí. Ah. I live. Atolón en ruinas. Ahora tienes tres cachos de vida antes. Más que antes. ¿No? No, esto lo subimos al final del capítulo anterior. O sea, lo que pasa es que no he estado con la vida a tope en todos los ratos que hemos estado jugando, casi. Ya, ¿no? Que me pegan súper rápido. Mira, ahí hay otro de estas torretas de tres ojos. Sí. Sí, que no me diga tan claro si son estatuas o son criaturas rocosas que han sido destruidas. Yo creo que son criaturas rocosas que han sido destruidas. Uy. Ah, tú no. Contra a ti no tengo nada. Ganchos. Vamos a ver el centro. Hay una puertita ahí debajo, de la escalera. Ah, sí. No sé. Pues sí, efectivamente. Con cuatro novias rezándose. A sí mismas. ¿Va a robar el cofre? O lo está protegiendo. ¿Qué haces? Ah, solo lo estás protegiendo. Sí, solo eso. La zona de los enemigos voladores. Ah, claro, si consigues un gancho. Igual los puedo bajar. Igual es eso. A ver, ¿qué me dais? Chop. ¡Una seta! Dos setas. Esto no puede ser una. Claro, dos setas. Es un colmillo. No, porque si fuera un colmillo implicaría que alguien ha ido a la boca de un pobre animal a arrancarle el colmillo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. A ver, ¿dónde están las setas? Esto no. Necesitamos la página 20. Una seta doble. Sí. Una seta seta. Seta doble nos sube algo que no sabemos lo que es. Magia también. Seguro. Igual la potencia de la magia. Pues puede ser la potencia de la magia. Luego vamos y le damos una seta seta a la novia de alta a ver qué opina. Una seta seta. ¿Pero no quieres ir a la puertita que hay debajo de la escalera? Sí, sí, sí. Please, es que me está ahí. Una puertita. ¿Que me distraigo? Vale. Maravilloso. Maravilloso. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho. ¡Bien! ¡Bien! Muy útil inversión de nuestro tiempo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. A ver, ¿qué más? Igual es que aquí no podemos hacer nada hasta que no sepamos cómo interactuar exactamente con... Ah. Vale. Pero, pero, si hay una escalera al otro lado. ¿Para qué? Bueno, da igual. No, no, no. Para no tener que pasar por el pájaro, claro. Para no tener que pasar por el pájaro. Pues eso, que igual hasta que no sepamos cómo interactuar con los monolitos, aquí no podremos avanzar. Puede ser, pero bueno, de momento tampoco. Sí, exploraremos y igual saquemos. ¿Hemos encontrado una seta seta? Sí. ¡Oh! ¿Es una llave? Sí que lo es. Las llaves son importantes. Sí. Muy importante las llaves, que hemos encontrado súper pocas y todas estaban como puestas en plan de, encuéntrame que soy importante. ¿Desde cuándo haces toda la cámara? Desde que tienes que encontrar la llave, porque es muy importante. Ha hecho un fe, no sé si te has fijado. Sí, sí me he fijado. Créeme, créeme que lo he visto. Hasta el gancho hemos llegado. Y luego hay un cofrecito. Cofre. Y luego hay más canalización de la rosa, por si acaso. ¡Hombre! La novia otra vez. Además de una foto suya en la cartera. Podemos llevar un muñeco de ella. Un peluche. Hecho con plastilina. Sí. Y luego podemos, no sé, ponérnosla en una camiseta e ir enfundados en merchandising de nuestra novia alta. Muy bien, muy bien. Y ahí, ahí... Mira, eso se cierra con llave. Sí. Y se abre, que es lo que nos interesa. Lo que nos interesa, efectivamente. Que se cierre nos da más igual. Muy bien, que fue ahí de atrás. Pero por aquí no puedes pasarte, sí, por otro lado. No. Parece que se puede pasar por medio. Igual puedes dar la vuelta a la isla por otro lado. O sea, por arriba. Sí. No. Creo que no. Bueno, ya haremos. Muy bien, muy bien. A ver, desde aquí. ¿Puede ahora? Ah, si es que está arriba. No está en la playa. Pero ves, hay un huequito. Eh, y hay una... Vale, a ver, primero. Esto. No es nada, no es un huequito. Aquí no aparece nada. Vale. Y por aquí esto se ve en el mapa, que están separadas estas dos islas y puedes venir aquí. Y te subes por aquí. Vamos a ver. ¿Vamos a algún sitio? Oh. Oh. Creía que estaba abajo. Creía que había aparecido justo delante del bicho. ¡Ah! Oye, este sitio... No será el dominio de la rana. A ver. Dominio de la rana. Vale, pues no. Tiene forma de rana un poco si te fijas Vale, no, una cosa Un bebé babusano que aún no puede girar Pero sigue siendo útil Son bombas móviles Bombas móviles Yo no estoy en el mapa Igual es porque no he bajado Igual es que no he entrado todavía Igual es que no he entrado Porque está ahí como en los ganchos Ah, si tenemos el gancho específicamente Estamos en la boca de la rana ahora mismo Y si bajamos Muy bien Igual podemos vernos en la boca de la rana Y desde aquí puedes bajar O subir O sea que aquí se consigue el gancho lo más probable O tenemos que usar el gancho Es una de las dos Porque según el mapa hay un montón de cosas con gancho Que bueno, esto es más para salir realmente Así que igual sí que Aún en formación atacan por turnos Los adultos tienen ganchos en la lengua Si es que nos lo dijeron Sí Es que no estoy viendo bien Está lejos Es uno de los de en formación atacan por turnos Sí, porque tienen dos dagas en la mano O sea una daga en cada mano Vamos Y bien y ahora Vale Ya has dado cuenta que estás aquí Ahora Tengo La superioridad de para arriba La superioridad de para arriba me gusta mucho Y por aquí Y por aquí Hola ¿Puedes? Pues Espera, espera Ah, aquí estamos Esa es la entrada al dominio de la rana Aparentemente Aquí sí que parece que voy a necesitar el gancho ¿Ah no? Vale Gancho, gancho Gancho Un cubito Torreta No puedo hacer nada más De ahí no te llega Ya, pero que no No hay camino No, no, no Te tienes que marchar de aquí Tás más Esto está como escondidito O sea que Sí Tenemos que acordarnos que Que esto está aquí Podemos apuntar dominio de la rana Sitio secreto Veri secreto Sitio secreto Me alegro de tener la linterna Hombre Si no, ¿de qué? Dominio de la rana Y ahí estás Esa es la entrada Dominiando ranamente Uy, espera Que abajo debería haber una Una ogrita Yes Mira la que baja nuestra novia alta Uy, que están ahí tomándose un baño En plan Y yo aquí en plan Hola, buenas tardes Vengo a invadir vuestra casa Vengo a saludar a mi novia Es mi novia ¿Os he dicho que es mi novia? ¿Os he enseñado la foto de ella Que llevo en la cartera? Vale O sea, desde ahí arriba Nos lleva a algún sitio escondido Vale, espera un momento Mira el mapa Es Hay una puerta ahí Espera, sale un poco de zoom Estoy intentando entender ¿Dónde tenemos que ir? Lo más problema es que tenemos que ir justo detrás nuestro Porque ves que tardas bastante en llegar Bajas toda la madrugina rana Pasas a través de la puerta dorada Bajas ahí Subes allá Giras allá Vas por ahí Yo creo que va a ser eso No, porque en la cámara se estaba así todo el rato Podrías haber hecho zoom para seguirlo Pero no lo has hecho Podríamos poner efectos con post pro Pero no los ponemos Con lo cual A mí me has dicho que aleje la cámara Yo he alejado la cámara Esfera mágica Esto salía en el mapa Eso era mágica Que también se ve una de las criaturas Que creemos que son criaturas Mecachuns Big mecach Aquí esto es para mirar Igual le puedes tirar Fuck Era buena idea Pero no funciona Aquí no puede ser que haya nada más Pero no nos fiemos Bien has hecho En no fiarte Correcto, correcto Está el hexágono ese Sí Pero no estamos O sea decoración Aquí no puede ser Desde aquí Pues es un pasillo Bastante grande Bastante secreto Creo que esto es el mapa Ah, para volver Sí Hostia Ese me ha visto Un poco Un poco Sí Inquietan Te atacan en grupo Estos Sí No, por turnos O sea Atacan en grupo Pero por turnos Son un JRPG Sí Me han intentado atacar O sea Salvo el último Ninguno ha intentado Ni atacarme Uy Iba a meterme en el agua Pero me acabo de fijar En las burbujitas Sí Iba a decir que igual Es agua termal Pero bueno Ranas dentro de agua termal Tampoco es muy común Creo Creo que lo hacen Pero les sale mal Es lo de hervir una rana Espera, espera En esta sala Sí ¿En qué? Por el mapa Representa que hay una puertita ahí ¿Ves? Que igual podemos asomarnos ¿Dónde está señalando? Ah, esta Vale Sí Creo que eso es Ah, pues no El símbolo de los tres ojos En la pared Está abierta la puerta, ¿no? Es verdad Está entrando abierta Y hay una criatura ahí Veremos si se mueve Veremos 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 La, 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 la La, la Y esta es la zona Que parecía como una especie De atajo de vuelta Sí A ver A ver A ver A dónde lleva Ganchos, ganchos, ganchos Un señor Con su cimitarras Otros dos señores Con sus respectivas cimitarras Creía que podía coger eso Y era algo Un pinchito Una flor Una flor ¿Esto sube a la magia o no? La vida No Creo que, sí O la vida O los puntos de salud O cuánto curan tus pociones Era una de estas Sí, eso lo podemos mirar aquí PS Puntos de salud Ay, te coño Si no me puedo subir la defensa Porque no tengo Bueno, igual si tengo el dinero Bueno, cuando salgas de aquí Probablemente lo tengas Si no morimos 80 veces 300, 300, 300 Yo voto por 300 Yo voto por 300 de la seta seta A ver qué hace Pues venga Toma una seta seta Give me something Creo que no Que lo hacemos por la bondad de nuestro corazón Porque es nuestra novia alta Puntos de magia ¿Y entonces los puntos de ratache que son? No lo sé La estamina Punto de resistencia Claro Que en este idioma se llama ratache Cuantos más ratache tienes Más puedes girar como una rata O un mapache Tiene sentido Sí, sí que lo tiene Me voy a subir la defensa Y me voy a arruinar Pero porque has quemado el muñeco de plastilina De nuestra novia alta Para regalárselo Pero ahora ya no lo tenemos Y si alguien nos pregunta Cómo es una representación tridimensional De nuestra novia alta ¿Qué hacemos? ¿Será que no hay estatuas? Terrible Terrible Es verdad Eso son Cinco veces la misma estatua De una serpiente Pues sí Bueno Cuatro y tres cuartos Y hay una que está castigada Esa era el típico tío Que no le cae bien a nadie En plan en la familia Todo el mundo tiene más o menos claro Estos son los seis hermanos de tu abuela Pero mi abuela no tenía siete hermanos We don't talk about Bruno We don't talk about el septi-verbal Ahí va Uy, este es uno de los grandes Bueno, pues hala Hala Un chao Para tu casa ¿Qué hay por aquí? Una especie de cebolla Con pies de araña Esto no parece que lleve a ninguna parte Así que vamos a mirarlo Más estatuas del primo Del que no se habla ¿A qué van a dar la vuelta? No sé, ya llegarán Como se traigan a todos los enemigos De... Pues me voy O me muero O sea Nos vamos de la vida Este lo han dapado Y con los colores de Bruno Además Fino, filipino A ver Aquí hay un cofre Ah, mierda Me he visto Te he dicho Mira, más cebollas con patas ¿Sí? ¿Por qué crees que necesitan Que sus cebollas tengan patas? ¿Para que vayan solas a la cocina? Claro Es en plan Necesito hacer un sofrito urgentemente Ven para acá Y una cebolla, claro Por supuesto Soy de agua Pues no estoy Soy literal una cebolla con patitas Este es muy grande Pues sí Hay una escalera ahí Que te permite bajar Es un poco raro ¿Dónde? De esta misma plataforma ¿Ves esos dos puntitos? Ah, sí Ah, que conecta aquí Vale Sí Ahora El guardia se ha ido Ah, no Mira, ahí está Es como un atajito Para llegar aquí rápidamente Ah, este siempre ataca tres veces Decía el manual Que el manual no se ha mentido antes Así que yo no me fiaría Cien por cien de lo que dice Pero Puedes ver Puedes ver Pociencitas Sí Tiene un montón de alcance Estos los navegos Claro Ah, bueno Vamos Así es Mira, sube Bueno Y aquí ¿Dónde va el otro? No lo sé Igual es que hiciera una bomba Se mueven demasiado O sea Para cuando llegue la bomba Se van a dejar todos Lo que quiero es un pasillo Si me rodean Es bastante terrible Entiendo Ahora Y el dominio de la rana Bien escuchado Sí Bueno, está Ya estamos avanzando mucho Por aquí había No creo que haya nada Pero vamos a echar un vistazo Rapidillo Bien, bien, bien Bien Por aquí Una especie de pasillito este Sí, creo que es simplemente Otra forma de llegar al mismo sitio Porque esta mesa no la puedo romper He podido romper muchas mesas O sea, nada Confirmado Ajá Porque en el mapa No hay ninguna sala secreta No, pero queda marcada la escala esa Sí Y es la única forma de llegar al centro Porque por abajo no deja Creo que sí Así que Bueno Miremos a dónde lleva esta escalera Que tenía un guardia Ahora es un cofrecito Me voy a curar ya que estoy Nada Tutú Tutú Ah, no No es la única forma Esta es como la forma de limpiar primero los minions Y luego vas a los grandes O algo No lo sé Ah, tú querías un pasillo Sí Un pasillo tan grande Una Dos Tres Au Mierda That's not good Bueno, pero lo has aguantado bastante bien A ver, pero me he subido la vida Joder, es que cada ataque de esos me quita bastante esta mina A ver, primero vamos a... Pero eso lo quedaría uno, ¿no? Puede ser Tiri, 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 pum ¡Hala! La da para morirse y caerse con la lengua afuera Pero ya la podría arrancar al gancho ¡Hulo! Dineros Madre mía, lo que le va a gustar todo eso a tu novia alta Ah, espera, el interruptor está a la otra Ajá Iruriru Bueno ¿Qué? Ah, ah, ah A ver, aquí abajo no hay nada ¡Wiii! ¡Wow! Joder, qué susto me ha dado Creía que eran huevos Para que exploten, o sea ¿Pero por qué? ¿Dónde va la magia? ¿Dónde van los puntos de magia? ¿No te acordabas que tenía magia? Pensaba que la estabas guardando para algo Purposefully, en plan de No, no, tengo que ahorrarla Porque ahora viene un combate gordo También Y ahora puedo usarla cuatro veces, o sea que ¡Wow! Ahí va Ah, o sea, podías haberte colado por la espalda ahí Sí, de hecho hemos visto a los bichos corriendo por ahí Y ahora pasamos por aquí Y la puerta entra abierta Y hay un cofre ahí a la derecha ¿No parece que no es? ¡Ey! Es allá ¡Una seta! ¡Ah! 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 Que nos lleva a donde querías ir ¿Qué hacemos primero esto o la puerta? Pues hombre, eso está lleno de babusas en los pequeñitos De la lista de cosas que me esperaba Ah, este es el hexágono que hay en el mapa La cripta del sur Ah, sí, sí que es Ya ha robado ¡Nos han vuelto a robar! ¿Quién ha sido? Oye, una cosa importante Hemos encontrado la tumba del héroe Sí O sea, quiere decir que ya hubo un héroe Sí ¿Que palmó? Sí ¿Y luego está la novia alta? Sí ¿Existe la posibilidad de que la novia alta sea el héroe? Está muerta Sí Es una posibilidad Pero Pero Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Claro, por eso está la puerta ahí, está claro Y no se llevaron el cofre Bueno, a ver, que me parece bien que no se llevaron el cofre Pero ¿Me dejaron dinero? ¿Pero qué locura es esta? Ah Te puedes meter en el agua Tíralo una bomba a los pulsonitos No puedo, no puedo Madre mía, eso Armas de destrucción masivas Sí, pues bien es Claro, que me he olvidado que no podía rodar en el agua Mmm Como recuerdo Es un souvenir Suspicios que me den esto aquí No, hombre, es un souvenir de lo que acabas de vivir A ver Debería poder Ir por aquí Aquí está Y nada más No He hecho corre Ah, ¿dónde estoy? Aquí No estás, no estás No, no, que no Que no sabes de ahí Que ahora te quedas a vivir En ese cacho de esa esquina Que vuelvan a aparecer los babusanitos Y vuelves a hacer fuegos artificiales No, please La cripta del sur Voy a apuntar Cripta del sur Cripta del sur Sí, porque no estamos al sur Bueno, estamos al sur de la parte de arriba Uy, ey, 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 ey El atajo Bien, bien, bien Igual son un poquito demasiada gente Voy a curarme Y a subir el ataque si puedo Bueno, no tengo el dinero Mira, no había alta Una seta Seta Seta, ¿qué? Es un nuevo tipo de seta Maravillosamente Tiene mucha Mucha proteína Y podríamos subir Esto Si tuviéramos el dinero No tenemos ni de lejos Ni de lejos Y ahora podemos comernos un chili Sí Tiene pinta de subir el ataque Son de estas cosas Que como no sé cuánto dura Y no sabemos qué hace No Igual te pega fuego Sí A ver Esto del tema está en que Cuando baje no puedo salir O sea, esto es ¿Y tiene una bomba? Sí Porque es que sí O sea, como idea Quiere mucho apuntar ahí por algún motivo ¿Por qué no? Ahora ¡Wow! ¡Me han teleportado! ¡Ah! ¡Qué cabritos! Puedes usar magia, recuerdo Sí, es verdad ¡Solde! 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 ¿Hay fuego, amigo? O sea, se está haciendo daño Ah, se teleporta ¡Qué cabrito! Sí, igual que me ha teleportado a mí ¡Solde! ¡Ah! ¡Ah, mierda! No tengas termina ¡Uf! ¡Madre mía! Pues, ¿cómo esperan que hagas eso? Con más habilidad de lo que he hecho yo No sé qué decirte No sé qué decirte Tú solo eres un zorrito con flequillo Ahí está tu alma Sí A ver ¿Dónde está el... El teleportador es el mago? Sí A ver si puedo darle directamente ¿Qué te ha visto? Bueno, no, te estabas siguiendo con la mirada Ya no No, vale, a ver Por tanto... ¡Ah! Ha sido instantáneo Claro, porque es un gancho ¿Qué pasa si te da con la magia? Eh... No lo sé Bueno, ya no lo sé Mierda Me he equivocado el botón ¡Joder! Me he equivocado tres veces el botón No sabía qué estaba haciendo No sabía qué estaba pulsando En tu defensa estaban pasando muchas cosas Pues me he cargado el mago Sí, es verdad Es verdad El mago ha sido defuncionado Entonces no es el cuadradito rosa lo que me teleporta Es el bicho grande Es el primer tiro que te hace Te hace un... No, pero creo que es que Al mismo tiempo que me tira eso El grande usa la lengua Ah... O sea, no es que me teleporte Es que me agarra con el gancho Claro, por eso lo hacen Porque como todos tienen ganchos ¿Es? Sí, es verdad Tiene muchísimo alcance al desgraciado Ah, ¿se han olvidado de ti? Pues sí, se han olvidado de ti Se han olvidado de ti No sé cuánta vida le queda No puedes hacer esto mientras me queden bombas Vamos que no A ver, igual me ve A ver... ¡Ah! El mago sí se acuerda de ti Sí Y no con cariño El mago tiene apuntado tu nombre Y por las mañanas Au Daño hace Ja, 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 ja Pues el grande out No, no tengo que honjar No ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Me he caído! Bueno, bien Pues si solo te hace vida De eso tienes No veo nada No pasa nada Estás bien Tómate una poción Eso Y ahora igual Tómate otra Coño Mira cómo huye el majo Ven aquí Muy bien, muy bien Vale Te quedan dos pociones Y te quedan muy poca gente O sea que podrías Cascarte otra poción Si quisieras Me gusta mucho Que te avisan De que los adultos Tienen ganchos en la lengua Pues significa Que todos los que estamos matando Son adultos Así que nos podemos sentir mejor Con nosotros mismos ¡Uh! Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien ¿Será esto el gancho? Vale ¿La esfera mágica? Eso es un tentáculo Eso es un pulpo Ah Igual la puedes equipar Equipar No, no la tienes que equipar Simplemente Sí, sí que la tengo que equipar Ajá Diez cargas Es magia Ah Porque esa esfera mágica Si tiene sentido Si nos la han explicado Sí, sí, sí Nos lo han dicho todos No nos han mentido En ningún momento Cada objeto mágico Es un poder separado Yeah Entiendo Pues tenemos el gancho ¡Uh! ¡El gancho! ¡El gancho! ¡Gancho! Sacas centavolillos De luz rosa Eso es muy sospechoso Sigo teniendo 10 ¡Ah! No Que igual es también Un ataque Ah Pero en el Para el entorno Puedes usarlo Todas las veces que quieras He gastado un poco De magia creo Así que igual Gasta un poco Ah no No gasta No gasta Nada Magnífico Quiero ver Para allá Vale ¿Cómo llegar a la torreta? Igual te puedes enganchar A la torreta Vamos a lo Pues sí Pues qué bien ¿Y si hago? ¿Le he hecho daño? No sé si le he hecho daño Joder Yo creo que no Igual me equivoco No parece que me puedo enganchar ahí Ah sí Se puede Igual estos son los diapasones Estos Igual son puntos de enganche Y nosotros pensando que era para hacer música A ver si un diapasones Y se parece mucho al diapasono gigante Si sentido tiene Pero no Vale A ver Pues tacho Que el sitio secreto No ya está ¿Puedo pasar a través de las paredes? Olé ¿Esto me lleva a alguna parte o no? Pero por ahí te puedes Tienes que poder tirar ¿No? Esa rampita O estás atrapado aquí para siempre Pues Pues Es que igual sí que hay alguna forma De caerse por los sitios Ah Entiendo Wink No puedo apuntar Un segundo Ahora Wink Ah no se ha muerto ¿Se ha quedado atrapado en la geometría? ¿O qué ha pasado ahí? Creo que sí O sea Puedo hacerlos lo mismo Te has rescatado de un destino peor que la muerte Así que de fondo te tenía que estar agradecido Es verdad A ver Aquí tenemos que ir a mirar esto No teníamos que explorar nada más por aquí No Todo esto está allá Vale Donde estoy Perdido Tienes que subir arriba Y luego caminar por aquí ¿Por qué? Aquí estamos Ahí Ahí Esto es la salida Yo quiero ver esto No, pero claro Sube No, pero aquí estamos Estamos aquí Nos estamos yendo No sé O sea, por aquí es por donde entramos Vale Ahora estamos Ahora estamos en el dominio de la rana Sí Aquí está esto Un arándano Este la novia no nos lo pide O sea, no sabemos para qué es Y si vas por ahí abajo Sí que hay como un caminito que conecta Sí A ver No, no quiero este Quiero este Centáculos de luz rosa Muy suspicioso Agárrate a un enemigo No, te lo subes contigo Bueno, lo has teleportado Sí Y da igual donde están Ahora creo que sí que estoy un poco atrapado Mira si consigues enganchar otro gancho Es lo que estoy intentando Ahora Como no estaría en pantalla Pues no La tridimensionalidad que acaba de ganar este juego Es un poco ahí, ahí Como cuando en el control aprendimos a volar Yep Vale, con los enemigos sí que está más allá, claro Vamos directamente a esto Sí ¿Es por aquí? Sí No No, esto es allí ¿Cómo se ha llegado? Es que no me acuerdo Ah, no, por el otro lado Sí, por el otro lado del pasillo Sí, sí, sí Aquí está Y por aquí Puedes subir Hay un par de señores Y luego hay un atajito en una esquina Pero claro, aquí ya habíamos venido Sí, pero no tenemos los ganchos Ah, pero por esos ganchos no O sea que los ganchos igual sí que nos aportan algo nuevo Te falta un poco de combate a distancia Porque con el gancho y combate a distancia Te los podrías hacer a gustísimo Sí Ah, y con una piscinita Oh yeah Un gancho de poción Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien has hecho Qué bien has hecho Para darme fuerzas Potencial héroe de los reinos Ah Nah, bueno Esto igual lo podemos hacer fuera de cámara Y aparecer ya afuera Venga Así nos ahorramos todos Puedo subir la escalera Esperamos que os haya gustado Y que volváis la semana que viene Adiós Adiós Adiós